Me gustaría, lo hiciste muchas veces, pero nunca es demasiado, que vuelvas a hacer la diferenciación entre dictador y tirano. Porque muchos medios ahora están llamando a Maduro dictador. Antes era presidente, ahora es dictador. Espero que algún día le digan tirano. Bueno, fíjate que ahorita que hablamos tanto del general Marco Pérez Jiménez como del general Vicente Gómez, son dictadores. Entonces, construyeron un país, colocaron orden, sobre todo en el caso de Gómez, es esa esencia de lo que es el dictador que viene a colocar orden frente al caos existente. Eso es un dictador. El dictador genera país, da oportunidades, busca el desarrollo de la nación y persigue a quien atenta contra la nación. Lo persigue, lo acaba, lo cerca y lo acaba. El dictador más efectivo es el dictador que logra cercar y acabar al enemigo interno de una nación. Gómez lo hizo durante veintipico de años. Pérez Jiménez no lo hizo. Pérez Jiménez persiguió comunistas, cómo no, pero fueron siete años de gobierno nada más. Entonces, como dictador, esa parte del dictador que persigue al enemigo interno, le faltó efectividad. Es una realidad porque esa efectividad era este asunto de tener que imponer democracia. Vamos a imponer democracia, pero porque sí. No importa que los que vienen vestidos de democracia sean unos criminales comunistas que lo que van a llevar al país a la destrucción. Pero ellos dicen que son demócratas. Y entonces llegamos a este desastre una y otra vez. La realidad de lo que nosotros vivimos es que vivimos una tiranía. Nos encontramos bajo un efecto donde el hegemón controla todos los poderes del país, ha deprimido a la nación, ha generado una institucionalidad paralela y lleva a esa institucionalidad, la cual es dedocrática, la cual es directa a las obediencias de la estructura, en este caso del partido, en este caso del proceso revolucionario comunista, y se instaura de una manera que llegamos a esta otra etapa. Porque quizás es bueno también sumarlo para entender por qué el tipo de tiranía, para que se pueda lograr ser más claro en esto. En estas etapas modernas que nosotros estamos viviendo, llegamos a las tiranías constitucionales. Entonces estas tiranías constitucionales que entran con un proceso de constituyente, de asambleas constitucionales, y modifican la constitución a su gusto, y logran conseguir modificar los sistemas de los tribunales de justicia, los tribunales supremos de justicia, para que sean totalmente funcionales a los designos del tirano, y logran colocar que los parlamentos, aunque se digan de oposición, sean absolutamente funcionales al proceso del tirano, y que la sociedad respalde cada uno de esos movimientos de tirano, porque los mismos están amparados en la constitución. Queda esa tiranía constitucional muy bien estructurada. Venezuela vive una tiranía, una tiranía que simplemente acabó con cualquier tipo de institucionalidad de la nación. En Venezuela no existe absolutamente nada con legitimidad. Innecesaria será una dictadura que vuelva a recomponer, no solo las bases institucionales de la nación, sino que dé el espacio para el renacimiento, el reencuentro del tejido social venezolano, entendiendo que ese reencuentro va a llegar con muchos hilos sueltos, con muchísimos problemas, porque las heridas han sido muy profundas. El daño que se le ha hecho a la sociedad es eso, es la lógica de la que hace una tiranía. Reconstruir la sociedad solo se podrá hacer con mano dura y orden. Quien crea lo otro está muy lejos de la realidad de lo que está viviendo Venezuela, de lo que ha sembrado el proceso tiránico, de lo que ha generado la revolución en Venezuela. Por eso se hace mucho daño cuando se le identifica a este proceso actual como dictadura, porque las dictaduras, sí, las dictaduras pueden llegar a salir con votos. Este es el caso del general Pinochet en sí. Ah, las dictaduras, las dictaduras son un proceso legítimo de gobierno, son las monatías como lo es la democracia, la tiranía no. Entonces, cuando aprendemos a identificar de verdad el problema, no solo vamos a poder colocar todo el instrumental necesario para poder salir del problema, sino que de alguna vez estamos explicándole a la sociedad el instrumental necesario para que pueda haber recuperación. Porque si le decimos a la gente, usted está hoy en una dictadura y mañana va a una dictadura, entonces tampoco estamos también en la siembra de incoherencia. La lógica lleva a la identificación de la realidad para poder identificar la solución. Eso es bueno recalcarlo, porque no es lo mismo decir una cosa que la otra. Entonces, es muy importante usar las palabras adecuadas para saber de qué estamos hablando. Sí, porque ahí es muy importante que el país también entienda otro punto. Quien le ofrezca a usted que a la salida de esta tiranía va a entrar directamente en un proceso democrático lo que quiere es la destrucción de Venezuela. Tan sencillo como eso. Porque la debilidad implícita de un proceso democrático cuando viene de un proceso tiránico, no de un proceso dictatorial, es total. Este proceso tiránico ha utilizado las riquezas de Venezuela para generar todo un aparato internacional que va deformando países. Ese mismo aparato internacional está correlacionado uno con otro para sustentar tiranías, para generar caos, generar ingobernabilidad. Y ahora, don Maduro, habla de sus hermanos mayores, el régimen chino y ruso, y quiere que tanto Lula, como Petro, como Fernández sigan las ideas de Putin. Él ya se encargó de hablar, imagino, con los tres, ¿no? Bueno, como siempre hablamos, esto es un gobierno del foro de Sao Pablo, con la llegada de Petro es un gobierno del foro de Sao Pablo, y con la llegada de Lula al poder, lamentablemente, se termina de cerrar un eje importante del foro de Sao Pablo. Siempre hablamos e identificamos a China y Rusia como los socios habituales en este tipo de procesos revolucionarios. Es histórico, es constante, no hay que buscarle otra vuelta siempre, y es así. Cuando nosotros identificamos en 1998 que Venezuela entraba, lamentablemente, en un proceso revolucionario neocomunista, fundamentalista, por supuesto, la fotografía no es ni siquiera el hecho del ejercicio de que se produce a la actualidad es o no es comunista. El hecho es el comunismo, entiende, y entiende quién le interesa que los países sean, se destruyan, se alejen de lo que es Occidente, que pierdan el formato de ese way of life. Tú sabes que el otro día lo estaba intentando resumir, y para poderlo explicar a una persona. Durante años los Estados Unidos nos vendió una manera de vivir. Occidente compró esa manera de vivir, de way of life. China vende una manera de gobernar, una manera de controlar. Y ahora es la que compran los gobiernos. Y los gobiernos la compran felices, claro, porque es la manera de poder controlar a la sociedad. Entonces nosotros pasamos de la libertad como forma de vida, al control como forma de gobierno. Esa es la evolución que trae el socialismo y el globalismo. Al perder tu identidad de nación, entras en un proceso globalista en las cuales simplemente vas a ir en contra, al ir en contra de la nación, vas a ir en contra de la sociedad, familia e individuo. Todo esto está allí. Entonces cuando hoy Maduro se une a sus hermanos mayores, a China y a Rusia, ¿por qué? ¿Dónde está la sorpresa? Se está bajo un proceso revolucionario. El proceso revolucionario nace bajo aquellas ideas de la Revolución Rusa, de la Revolución Soviética. Se ampara hoy comercialmente bajo el proceso del Partido Comunista Chino. ¿Dónde está la sorpresa? Todo es evidente. Que se hayan descarado, ni siquiera. Bajo el régimen de Chávez vino Putin. Bajo el régimen de Chávez vino y eran tres de los presidentes chinos últimos. Bajo el régimen de Chávez aquí venía constantemente a Madinayaf, vino Jaminéi, vino... No sé si vino Jaminéi, pero vino el anterior a Madinayaf. Bueno, los más altos representantes del fundamentalismo iraní han pasado por Venezuela con total tranquilidad. Esta es la realidad. ¿Dónde está la sorpresa? El hecho es que antes eran solo el chavismo y Maduro. Por supuesto que ahora es PET, por supuesto que Brasil es BRICS y por supuesto va a haber más afiliación a Rusia y China. Claro. Entonces, eso va en contra del occidente. Si usted no se ha dado cuenta, va en contra de su libertad. Y también el canciller Iván Gil, contento porque hay cooperación diplomática con Vietnam, Turquía, Bielorrusia, seguimos sumando. Bueno, pero eso ya estaba. Eso ya estaba. Seguir consultándolos. Eso ya estaba. Y qué bueno que registres eso para poder explicar otra parte con respecto a la mentira que se ha metido el país en la cabeza con lo conseguido con el interinato. Lo conseguido con el interinato fue el desconocimiento del chavismo por 60 países. Lo consiguió el interinato. Lo consiguió una decisión de ese chiste de la Asamblea del año 2015 de no reconocer, de no participar primero como oposición en las elecciones fraudulentas del 2018. Y al declarar las fraudulentas, esa Asamblea Nacional toma una decisión de nombrar un presidente encargado. Eso es lo que dice la Constitución y el librito ridículo en cuanto a que el presidente encargado tenía que llevar el país ante la ausencia de presidente a una nueva elección en 30 días. Por supuesto, eso fue reconocido por esas 60 naciones. Ese acto. Y ese acto nace la caricatura, nace cualquier cantidad de interpretaciones ridículas de cómo se ha presentado esto. Pero el asunto es que hay que recordar que ciento y pico de naciones simplemente siguieron reconociendo al chavismo. Las mismas que hoy señala este canciller como países con los cuales tenemos recuperación de mentiras. Son las mismas que nunca desconocieron al chavismo. Todas ellas capitaneadas por los dos socios habituales, por Rusia y China, que no desconocieron al chavismo. Durante ese tiempo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas no hubo ninguna sanción contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. Es más, en las Naciones Unidas se consiguieron posiciones en derechos humanos por parte de las comisiones de Venezuela en las Naciones Unidas. Entonces, entiendan la realidad de cómo funciona el mundo para poder lograr comprender qué fue lo que tuvimos, qué fue lo que perdimos, a qué obligamos a aceptar a la comunidad internacional. Porque lo que llevamos al guiado fue Venezuela. Venezuela le dijo al mundo, mira, este es mi representante, esta caricatura ridícula, es mi representante que me va a devolverla al guiado. Eso fue lo que le dijo Venezuela al mundo. El mundo, por supuesto, si el señor viene ahí con la Constitución, este es el que hay que responder. Y aquí está el resultado. Pero bueno, Maduro se queja que Venezuela perdió 232 millones de dólares culpa de las sanciones de Estados Unidos. Ya es verdad. Y él no, como él cuida tanto el dinero de Venezuela. No, lo que hay que decir es por qué son las sanciones. Por ti, por el chavismo, por la destrucción de Venezuela. Por convertir a Venezuela en un Estado patrocinante del terrorismo internacional. Por convertir a Venezuela en un Estado donde todo el alto gabinete es señalado por el Departamento de Justicia como vinculado al narcotráfico. Por convertir a Venezuela en el récord de refugiados, de gente que ha tenido que emigrar de un país. Más allá, superando la guerra de Silla y Ucrania. Por convertir a Venezuela en un país que puso de la basura. Por llevar la moneda de Venezuela a este número de ridículo de que se colocó el bolívar de aquel tiempo. Estaríamos hablando de 20 mil millones de bolívaras para poder lograr un dólar. Eso, por eso, es que se asesinó a un país. Están dos minutitos, pero no quería dejar de hablar de Chevron, que realizó el primer envío del crudo venezolano a Estados Unidos. Así es. Eso es bueno que la gente termine de comprender. Cuando le dicen todo quedó destruido. Se tardarán 100 años en volver a reconstruir el sistema petrolero. Bueno, ahí está la respuesta. Ya llegó el martes. Tarpó ya un cargamento. Así que no son 100 años, es un poco menos. Bueno, eso es que si algo ha hecho mucho daño también, es, no sé ni un poquito, realista sobre lo que sucede en Venezuela. El chavismo tiene la llave. Cierra y abre cuando le da la gana. Y lo hace bien. ¿Para eso están? Y la oposición ayuda. Ah, por supuesto. Se nos ha terminado la hora y agradezco infinitamente el que estés siempre con nosotros y Dios mediante el próximo domingo. Encerramos el programa de Profe Morales con vos. Amén. Señor, aquí estaremos. Señores, hay que despertar. Venezuela no vale. Que viva Venezuela.